Soy bacano, no hago malocoro Malocoro, no hago malocoro En el malocoro está atrás, la bombilla yo la vengo a explotar Y la pelota yo la vengo a batear Sencillamente en mi coro es de tres gentes Somos bacano y dicen que soy delincuente, pero no de tu party Muy pronto Dariband en un Ferrari Desde que llegó el party la menor se desacrata Andamos con Dariband que tiene la vaca Yo no soy mejor que tú ni tú eres mejor que yo Yo soy bacano, eso te lo digo yo Yo no soy mejor que tú ni tú eres mejor que yo Yo soy bacano, eso te lo digo yo Soy bacano, no hago malocoro Soy bacano, no hago malocoro Malocoro, no hago malocoro Estamos cueto pa buscadmos el EFE Tari y el menor son los verdaderos jefes Tari y el menor son los verdaderos jefes Paro más mario que un loco a la vera mía, cerveza y presidente para las menores mía. Soy bacano, no hago malocoro. Malocoro, no hago malocoro. Que lo que, que lo que, ADK produciendo, la gente bacana de uno, otro manicomio musical, de Loco Estudio, al menor 05 y el Dari, que lo que, la inolvidable, el Eri. Que lo que, ADK produciendo, de Loco Estudio, los evitos, el combo de los míos, baquea récord, Tato, la para, Dari el bulón, controlando la zona. La vida que lo que, aprende a ser bacano por primera aventura. A ver, a ver. Oye, nadie es mejor que nadie. Cuando uno es mejor que ustedes. Los ustedes son nadie. No hago malocoro. Soy bacano, no hago malocoro. Soy bacano, no hago malocoro. Soy bacano, no hago malocoro. Soy locoro, no hago malocoro. Corao. 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 Corao.